Buenos días profesor, mi nombre es Miguel Ángel Aguayo Moreno del grupo 205 y hoy le hablaré sobre mi actividad de formación humana de Galeria de las Emociones. Primero ahí dejé el platico que realicé como una encuesta sobre cómo pasan las personas el sentimiento de las tristes dentro de las canciones. Y ahora mismo revisaremos las preguntas y las veremos que tienen en común y llegaremos a una conclusión. Y si nos quedara algo de tiempo tocaré en mi piano una canción triste dependiendo de las respuestas. Comencemos. Bien profesor, ahí ahora pasaremos aquí a mi pequeña encuesta que hice y ahí responderé las preguntas y respuestas que me contestaron. La primera. Para ti, ¿qué es una ocasión triste? Como puedes ver, para la mayoría es como una ocasión que causa una fuerte emoción dentro de ti. Una que es como menacolía o algo pasado. En conclusión, algo como que si te llega muy profundo dentro de ti. Si te emociona, puedes decirlo. ¿En qué estilo o género de música percibes mayormente la música triste? Estas cuatro personas que entrevisté, la mayoría entrepusieron pop, baladas, piano y música clásica. Que generalmente es donde más se alcanza a percibir fácilmente las canciones, por así decirlo, con trama triste. ¿En qué tipo de notas musicales percibes mayormente la música triste? Como podemos ver aquí, la mayoría de la gente la percibe más en agudas. Y ahora, ¿conoces un cantante que cante mayormente este estilo de canciones, las tristes? La mayoría dice que no, pero ¿quién sabe? Por ejemplo, o Charlie Putt, sí, sí cuenta. Y sí, y aquí podemos ver todos, realmente todos conocen una canción triste. Uno que otro no la conocen nada más. Entre el cual pusieron Silly Again, que es esta. Y aquí podemos ver en qué tienen en común. Como se puede decir, la letra es algo triste y también como las tonas. Esta causa de sentimiento. Y también la segunda, o esta de que es de un anime, que también sí está triste. Y aquí la tenemos. Es que mayormente este anime en sí no es triste. Tampoco esta canción tiene una letra triste ni nada. Sino como que la historia detrás de esta canción es la que te llena de estas emociones. Ya que sabes cómo es lo que va a pasar, lo triste. Y aquí vemos lo más importante. Estas personas, les pregunté si creían que merecían un 10. Como pueden ver, tres dijeron que es simón y una que definitivamente sí. Ni modo, profe, ya escucho. Y ahora, durante el resto del minuto, trataré de tocar esta canción que para mí es triste. La de Parálisis. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Música Música